Bienvenidos a Expo Hobby Virtual. Soy María Laura Rombola. Te presento este proyecto que hice para esta oportunidad para que puedas hacer y puedas regalar, vender, hacer con los chicos para esta navidad. ¿Vamos a hacerlo? Para realizar los copos de nieve vamos a necesitar estos copos cortados de la marca Aqua Insumos y Accesorios y también vamos a utilizar estos copos de nieve que ya están con un vinilo que son muy lindos y son finitos. Estos copos los vamos a colocar en el centro de los copos grandes con un pegamento que sea silicona líquida o algún pegamento que no dañe el telgopor o el polifam. Vamos a dejarlo secar y vamos a colocar estos copos decorativos de la marca Vanessa Laurini. Vamos a utilizar estos stickers decorativos de la línea de Vanessa Laurini, ojitos 3D, el artículo número 168 de 10 milímetros. Fíjate qué lindos que son, son como los ojitos 3D pero tienen formitas navideñas. Vanessa Laurini cuenta con un surtido muy lindo de todos estos stickers decorativos navideños. Vamos a colocarlos y vamos a dejarlo secar. Una vez que ya se secó el pegamento para que pueda sostenerse lo que acabamos de pegar, le vamos a poner algún brillo que tengas, puede ser polvo nácar o polvo de fulgor mágico. Yo lo que hago es en un tarrito diluirlo con un poquito de alcohol para que lo podamos pincelar y se adhiera al polifam. Estos cortes de polifam son muy prácticos y son muy livianos para que puedas usar en todas tus decoraciones para el árbol de navidad. Vamos a modelar una carita de reno a la cual le vamos a hundir la zona de los ojos y vamos a hacer presión, separando la parte de la frente de la parte de la trompa. Para completar la carita lo que vamos a hacer es presionar con un bolillo grande la zona de los ojos para poder tener un poquito más de definición en su carita. Vamos a colocar una naricita de masa marrón y lo que vamos a hacer ahora, en realidad vamos a sacar esa naricita y vamos a poner una línea porque es un reno, entonces los renos tienen el hocico dividido y es mejor sacar la nariz y ponerla después para que con la esteca no lastimemos la nariz. Vamos a usar estos ojitos de la línea Vanessa Laurini ojitos 3D que son el artículo ojitos dulces se llaman es el número 0 los vamos a colocar, son muy simpáticos hace que nuestros trabajos sean muy muy lindos y los vamos a hundir ayudándonos con una herramienta vamos a preparar dos bolitas para los cuernitos y dos bolitas para las pezuñas para los cuernitos vamos a hacer una lágrima aplastada y la vamos a presionar de manera curva vamos a dividir sus cuernitos en distintos segmentos a los cuales vamos a redondear entonces con cuidado y con una esteca que sea de cilíndrica vamos a poder dividir y con nuestros dedos redondeamos para poder generar el aspecto de los típicos cuernitos de renito que siempre hacemos para nuestras decoraciones navideñas repetimos el otro de la misma manera una vez que ya hicimos los dos cuernitos lo que vamos a hacer ahora es tomarlos y colocar un poquito de cola vinílica y los vamos a pegar por detrás es importante que pegues bien con cola vinílica ya que estos adornitos navideños van a estar colgados y esos cuernitos van a estar volando vamos a hacer ahora las pezuñas vamos a hacer una gotita y la vamos a aplastar estaríamos generando una especie de conito en la base del conito vamos a dividir en dos para lograr el efecto de la pezuña entonces hacemos el conito y dividimos con una herramienta vamos a preparar dos bolitas para las orejas y simplemente lo que vamos a hacer es hacer una lagrimita sin punta vamos a huecar con un bolillo hacemos las dos iguales y lo que vamos a hacer ahora es pegarlas por delante de esos cuernitos que ya teníamos pegados por supuesto siempre todo pegado con cola vinílica ya tenemos nuestro reno listo falta el cabello siempre queda lindo que le pongamos algún flequillito o algún detalle decorativo en su frente puedes usar el mismo color piel del ciervito o puedes hacerlo rubio o de algún color que vos quieras vamos a colocarlo y acá tenés que tratar de buscar la posición yo estuve un ratito buscando porque este copo de nieve en particular es un poquito más pinchudo los otros son un poquito más redondeados entonces yo lo que tuve que hacer es clavar un poquito las patitas la porcelana fría se adapta sin ningún problema y también lo que hice fue clavar la carita en el espacio ahí justo me calzaba el tamaño de la carita y en donde yo clavé y se dañó le pongo la cola vinílica para que se agarre todo pegado con cola vinílica esto te conviene que lo dejes un ratito ahí reposando ahí reposando para que no se desarme y lo que yo vi es que me quedaba un hueco entre el cuerpo y los bracitos entonces lo llené con un pedacito de masa del color para que él parezca que se asoma y lo que se ve por detrás del copo es su cuerpo esto una vez que ya lo acomodamos que está todo muy recién pegado y muy fresco lo vamos a dejar secar en un lugar que nadie lo toque por un tiempo largo para después seguir trabajando como es un adorno decorativo para el árbol o lo podés poner en donde vos quieras de tu casa le vamos a poner un colgante yo voy a usar colita de ratón dorada que es muy linda es muy navideña porque la tenía en casa pero si vos tenés no tenés podés usar cualquier hilo podés usar un alambre uno siempre tiene que darse maña para tratar de usar lo que tiene entonces hacemos un agujero en la porcelana fría esto es importante la porcelana fría tiene que estar fresca en el momento que vos coloques el cordón el nudito te va a ayudar a que no se salga nunca más ahora sí lo vamos a dejar quieto y lo vamos a dejar secándose para que cuando esté seco podamos seguir decorando vamos ahora a hacer el otro personaje decorativo son muy similares los tres en este caso vamos a hacer al duendecito que yo lo que hice fue usar color piel para su carita hago la misma división volví a hacer la cuenta de los ojos con el bolillo y lo que hacemos es pegarle una naricita con el color piel vamos a volver a usar estos ojitos que son tamaño mini de la línea de Vanessa Laurini ojos 3D que son ojitos dulces se llama este artículo son muy lindos creo que también tiene una variedad de colores de esta misma línea para la boquita decidí hacer una boquita muy chiquitita y hacer una pequeña curva con una esteca estos modelados son muy básicos se puede animar cualquiera a hacerlo ahora lo que vamos a hacer es hacer dos lagrimitas aplastarlas y ponérselas a los costados de su cabeza para hacer sus orejas con un bolillito vamos a hacer los agujeritos de las orejas para que quede bien simpático vamos a modelar ahora su gorro con una bolita de color rojo vamos a hacer un cono alargado vamos a estirarlo mucho porque queda simpático que sea alargado y vamos a ir agrandándolo hasta que nos ocupe el espacio que tenemos entre las orejas lo pegamos con cola vinílica y vamos a darle un movimiento simpático al gorro para que quede súper dulce vamos a colocarle de manera decorativa un rollito blanco para que parezca un gorro navideño que lo que puedes hacer es dejarlo así liso o también lo puedes texturar lo que vamos a hacer ahora es hacer dos guantes yo decidí hacer guantes para darle un poco de color verdes son dos lagrimitas a las cuales vamos a aplastar y vamos a hacer una división para el dedo pulgar y nos queda un mitoncito un guantecito redondeamos los filos de las estecas y hacemos el otro guante de la misma manera vamos a tomar nuestro copo de polifam que te repito aqua insumos y accesorios tiene un montón de variedad de recortes de polifam todos navideños para esta época son muy lindos y son muy prácticos porque te resuelven un montón de cosas así que podés comunicarte con el instagram de aqua insumos para poder preguntarle todo lo que quieras lo vas a poder obtener vamos a pegar nuestro duendecito con cola vinílica y en este momento como yo lo había puesto en la parte superior necesité ponerle un pedacito de telgopor para que me lo sostenga mientras se seca una vez que ya está seco se va a quedar sin ningún problema para el duendecito decidí no hacerle un agujero porque la parte cónica del gorro era muy pequeña y decidí hacerle como un pelo entonces dije bueno le voy a poner ahí su hilo para que se pueda colgar entonces simplemente le puse un círculo de masa marrón y ahí puse el hilo dorado para que quede atrapado y se quede bien agarrado para decorar el gorrito vamos a poner una bolita verde para completar con la combinación de los colores navideños que estamos usando lo dejamos secar con algo que lo mantenga así apoyado para que podamos seguir trabajando más tarde en el hueco que me quedó entre el copo le puse una bolita roja para que parezca que es su remerita roja que está ahí asomándose vamos a ir con el otro proyecto y en este caso decidí hacer un muñeco de nieve que es súper navideño no en nuestro país acá en Sudamérica no hace frío no hace frío en navidad pero es muy lindo pensar en nieve y en copos de nieve cuando pensamos en navidad entonces vamos a colocar los ojitos es el mismo procedimiento que hicimos con los otros personajes como verás es muy sencillo y lo podés hacer con tus hijos o los podés hacer para vender para esta navidad esta carita lo que yo decidí hacerle para que quede simpático es una boca pero no derecha una boca media torcida con una mueca hacia el costado para darle un poquito de personalidad y para cambiar un poquito los tres modelos y su nariz de zanahoria la hice con un color naranja clarito vamos a primero probé la medida de la nariz la medida de la nariz es a ojo la vas a tener que probar una vez que la probé y me gusta me gustó pegarla así un poco de costado y en diagonal para que se luzca una vez que ya la tengo ya tiene cara de muñeco de nieve y lo vamos a colocar en el copo este copo me encanta el copo este tiene una forma un poquito más fácil para poder adaptar y para poder agarrar le vamos a sumar dos manitos que en este caso ni siquiera le corté dedos simplemente hice dos lagrimitas aplastadas vamos a colocar cola vinílica para que pueda agarrarse la idea es hacer que estos personajes están como asomados en el copo de nieve entonces como el copo de nieve de polifam es tan liviano es ideal para poder colgarlo en el árbol y para poder hacer muchos entonces te conviene con cola de carpintero o cola vinílica de esas espesas para que no se salga colocamos la otra manito ubicamos la cabeza y acá yo lo miraba y digo algo me falta que le puedo agregar para darle un poquito de color y pensé voy a agregarle una bufanda y como ya tenía el copo decorativo de el vinilo con brillitos celeste o azul dije voy a agregarle una bufanda celeste esos copitos decorativos que venden agua insumos y accesorios son muy lindos y son bárbaros porque podemos usarlos en todos nuestros trabajos navideños para decorar vamos a hacer la terminación de la bufanda con el mismo azul una cinta estirada y vamos a hacerle unos flequitos y un movimiento típico de bufanda como si estuviera volándose con el viento como te dije con los otros personajes vamos a ponerle una cuerdita en este caso elegí plateada porque combina mejor con el azul y blanco combina mejor el plateado y no el dorado entonces por suerte tenía en casa de las dos vamos a colocar la cuerdita con el nudito el nudito nos ayuda a que se trabe la cuerdita vamos a cortar vamos a introducir tenés que asegurarte de que el nudito quede bien metido adentro y cerrarlo por supuesto con cola de carpintero o cola vinílica eso queda bien agarrado y no se sale más porque la porcelana fría se contrae y queda atrapado una vez que ya tengo el muñeco listo lo vamos a dejar secar por lo menos toda la noche estos también los vamos a dejar secar bien apoyados que no se le de vuelta el cuernito y los dejé toda la noche para poder seguir para poder seguir trabajar al otro día acá cuando vi a los tres juntos no me gustó la nariz marrón y le puse una nariz roja es como que necesitaba un poco de color ese reno y en la historia de las historias navideñas hay un reno que es el reno líder que guía a todos los otros renos que se llama Rodolfo y tiene la nariz roja bueno ahora ya están secos ¿ves? los hice la noche anterior y al otro día ya los podía agarrar sin que se me desarmen vamos a hacer la parte decorativa como la porcelana fría ya también está seca podemos dibujar entonces con una microfibra marrón hice las cejitas y las pecas y con estas formitas navideñas de Vanessa Laurini podemos seguir decorando son muy lindas esa tiene un duendecito tenés un surtido de formitas navideñas también tenés copos tenés cookies tenés papá noel arbolito navideño todas esas formitas son muy lindas para que puedas decorar tus trabajos navideños vamos a hacer las cejitas del reno y también un poco de rubor en sus cachetes un poco del mismo polvo dorado que decoramos los copos a el trabajo en sí queda muy lindo que tenga un poco de brillo en ese caso vamos a hacer al muñeco de nieve lo mismo los cachetitos rosados y también le di un poquito de tonalidad celeste para combinar con los colores que tiene ese adorno ya están listos nuestros adornos para el árbol navideños para hacer un montón para regalar o para vender gracias por participar quédate y seguir disfrutando de más ideas en Expo Hobby Virtual ¡Gracias por ver!